Me pongo la coraza cuando todo va mal Si creo que la vida me quiere masticar No van a hacernos daño te lo juro papá El niño complicado ya es un hombre formal Me dijiste que si quiero algo debo sudar Que cuidar a lo que tengo solo así durará Tengo mil defectos que no pienso cambiar He aprendido a querer, he aprendido a llorar Me hundo con mi orgullo yo te espero aquí abajo Donde ya no se ve nada y se respira muy raro Ya he tocado fondo y me paseo descalzo Me he acostumbrado a ser el monstruo del lago He perdido a gente, salud y el trabajo Me he refugiado en lo que niego haber probado Y si preguntan tú diles que fui un soldado Esquivando cada tiro de ese fuego cruzado Y no ves que así no puedo seguir Que me escucho la novena si no puedo dormir Como el ave que escapó de su prisión al fin Herida pero difícil de abatir Y si pierdes a tu madre hermano yo te socorro Te saco a hombros del puto tanatorio Si lloras tú, lloramos todos Y le rezo a la virgen de Lourdes para que allí cuide tu tesoro Me corto el pelo dos veces a la semana Porque ya no sé qué hacer para reconocerme Si viene a verme, si vuelve a casa Temblaría cada piedra del muro que me protege Me dijo yo te quiero, yo te quito la razón No sabes estar sola y yo era la mejor opción Despejábamos la X y la Y de la ecuación Y separarnos esa fue la solución Soy un cactus en medio del desierto Dame una gota y sobrevivo otro año entero Dicen que soy seco pero como te demuestro Si hago daño a lo que toco sin quererlo Llevo años entrenando cuervos Para que saquen a mis ojos de la mierda que veo Me he leído en braille cada palmo de su cuerpo Y ahora creo que los ciegos eran todos ellos Y ahora vivo del recuerdo De la versión de mí que sonreía por dentro Que besaba con amor del que su perra le daba Que le enseñaba pero sin éxito Que soñaba despierto Con dos huevos a la vida por si estaba en lo cierto Y tenía sangre fría suficiente Para lo que ahora le cuesta Más que verse en el espejo a un anoréxico Luchar por mí, por los que no creyeron Odiarme es fácil y eso me hace de acero Pero creer es tan difícil como apostar al cero Arriesgates un día yo te digo que puedo Me hace de oro cada trago que bebo Es el estado transitorio de la mierda que llevo Y a veces pienso, si debo no debo Pero eso es algo que suelo Estoy cavando más profundo mi agujero Para ver si llego al otro lado y puedo ver el cielo Ya sé que yo no llego a viejo Y espero dejar un cuerpo joven rico y apuesto Tengo una lista de secretos De asuntos pendientes Puñales traicioneros Porque yo no soy de esos que perdonan y olvidan Le has quitado la comida pero no el hambre al perro Me odio y me quiero No es nada nuevo Últimamente levantarme es un reto Te juro que no miento si te digo Que la droga más jodida que he probado La segregaba mi cerebro Y ahora tengo que seguir y no sé hacerlo Sentir la lija convertida en terciopelo Besar las iniciales de mi sello Hacer que sientan con orgullo en mí Su nombre es mi padre y mi abuelo Su nombre es mi apple que te da